Bueno, vamos a otros dos métodos de la clase Array, y esos métodos que vamos a ver son Array, propiamente dicho, y Fill. Array, vamos a ver que la clase Array tiene un método especial llamado constructor. Ya cuando veamos objetos y cómo crear, vamos a entender bien lo que es el constructor. Un constructor tiene el mismo nombre de la clase, eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Por eso, Array, estamos trabajando con el tema Array, y esta se llama así con mayúscula Array la clase. Podemos crear un Array con una determinada cantidad de elementos mediante el constructor. Todos sus elementos se inicializan con un Define. Acá estamos viendo la sintaxis para otras sintaxis para crear un Array. Nosotros vimos Array 1 igual entre corchetes abierto o cerrado, que es una forma de crear un Array. Y ahora vamos a ver una segunda forma, que es usar el operador New para crear un objeto de la clase Array, y pasarle como parámetro a esa función la cantidad de elementos que queremos que reservo. O sea, ya en esta línea ya reservo espacio para 10 componentes. Y las inicializa a todos los elementos con un Define. Lo vamos a probar, vamos al programa 165. Vamos a probar primero esta parte. Como ahí estamos creando un Array y ya reservando para 10 componentes. Si lo probamos, debería mostrarnos ahí vacío, digamos que tienen las 10 componentes. O sea, yo de cualquier componente que imprima un en particular, console.log Array 1 subindice 0, debería decirme que es el valor un Define. Ahí está, un Define. Los 10 elementos tienen el valor un Define. ¿Cuántos elementos tiene el arreglo? Tengamos en cuenta que son 10 elementos. Si yo accedo al atributo LEN, me tendría que devolver 10. Fíjense, no hemos añadido con el Push elementos, si no le hemos indicado que de antemano reserva espacio para 10 elementos. Esto tiene sentido cuando yo sé de qué tamaño va a ser el arreglo, y de primera yo le digo cuántos elementos va a tener. Entonces, yo los puedo cambiar a los valores perfectamente. Después, hemos dicho que los elementos de un arreglo se pueden modificar en cualquier momento. Más allá que sea una constante, yo lo que estoy modificando son las componentes del arreglo. Yo con esto no puedo modificar que arreglo apunte a otro arreglo. Pero sí, las componentes pueden ser modificadas. Acá voy a cambiar todos los elementos por el valor 0, 1, 2, 3, así en adelante. Vamos a ver que ahora el arreglo tendría que tener los valores del 0 al 9. Si controlamos, deberían estar los valores del 0 al 9, porque los hemos cambiado en este For. Hemos ido cambiando los elementos. Así que uno de antemano puede reservar el espacio, y posteriormente hacer la carga de los elementos, sin tener que hacer Push elemento a elemento. Es otra forma de crear un arreglo de primera. Y bueno, y otro método que se utiliza es el método Fill. El método Fill rellena el Array con el valor que se pasa como parámetro, sustituyendo los valores actuales del arreglo. O sea, ya tiene que estar reservado espacio a los componentes y yo los puedo cambiar. Acá veamos este bloquecito. Yo creo un arreglo de 5 elementos. Creamos un arreglo de 5 elementos. Y luego, con el método Fill, le estoy diciendo que todos los elementos tengan una string con una X. Si controlamos, ahí tenemos todos los elementos con una X. Ten en cuenta que no es obligatorio cuando usemos el Fill tener que usar el New Array. Yo acá al arreglo lo podría haber creado con la sintaxis. Yo tengo este arreglo de 7 elementos y los cambio todos por la X. Ahí están los 7 elementos cambiados por X. Si, el método Fill no tiene relación con el método, el constructor Array. Pero estamos practicando también el constructor Array para ver que un arreglo lo puedo acá crear e inicializar. O con New Array pasarle la cantidad de elementos que voy a tener. Van a estar un Define, cada uno de los elementos, y luego los cambios. Podría cambiar con el método Fill posteriormente. Bueno, acá, como decimos, si voy hacia atrás, lo voy a dejar como estaba. Esto se queda con 5 elementos, luego llamar al Fill con la X. Podemos indicar a partir de qué elemento comienza la sustitución y dicha acción lo hará hasta el final. O sea, yo puedo llamar al método Fill y pasarle un segundo parámetro opcional y decir a partir de qué elemento. A partir del tercer elemento, yo quiero que los 0, 1, 2, 3 los cambie hasta el final por este otro string. Podemos controlar. Y ahí tenemos los dos últimos elementos del arreglo con la cadena o la string Y. Pónganse que 3 van numeradas. 0, 1, 2, 3. Le estoy diciendo a partir de esta posición, hacia adelante, hasta el final, no importa cuántos haya. Si acá hubiese 15 hasta el final, todos quedarían con la Y, con el string Y. Y otra posibilidad del Fill, que haya un tercer parámetro. Si indicamos un tercer parámetro al método Fill, luego la sustitución puede finalizar antes del final del arreglo. Entonces yo le doy una cota, desde, hasta, pero sin incluirla ese hasta. Vamos a ver. Bueno, en este caso yo le digo, a partir de la posición 1, 0, 1, a partir de la posición 1, hasta la 4, sin incluirla. 1, hasta la 4. 0, 1, 2, 3, 4. O sea, esta no la incluye. O sea, todas estas, todas estas posiciones van a ser reemplazadas por el string que le indicamos en el primer parámetro del método Fill. Vamos a controlar que realmente sucede eso. No importa cuántos más elementos haya hacia la derecha. Si este tuviese, como decíamos, 15, solamente van a ser esas tres posiciones modificadas con el método Fill, rellenados por el contenido del primer parámetro. Si no lo indicamos, cambia todo el arreglo. Si le indicamos un valor, a partir de qué elemento está el final. O desde qué elemento hasta qué elemento del array, este sin incluirlo, lo cambia por dicho valor. Bueno, eso son estos dos métodos. Una última cosa podemos decir que podemos indicar una posición desde el final del arreglo, pasando un valor negativo. O sea, podemos indicar acá un valor negativo. Y entonces empieza a contar desde el final del arreglo. Si probamos, vamos a ver de qué los dos últimos elementos se han cambiado por una B. Bueno, acá lo dejemos con 5 para poder controlarlo exactamente. Y vemos que los dos últimos elementos, porque estamos diciendo menos 2 desde el final, retrocedemos dos pasos y esos dos los cambia por el string de la B. Si fuera el último que queremos modificar nada más, sería menos 1. Y ahí solamente haría el cambio del último. Ahí estamos viendo el string B. Solamente la última posición lo ha modificado. O menos 3 serían las últimas 3 posiciones. Bueno, está acá la explicación del constructor de la clase Array para crear un arreglo inicialmente con una determinada cantidad de elementos con valores nulos, que después uno los puede cargar como quiere, por asignación, con el método fill, o todo lo que conocemos hasta ahora. Y el método fill para rellenar posiciones que ya existentes en el arreglo para cambiarlas por otros valores, indicando que sea todo el arreglo de cierta posición, o acotando un rango de componentes, o inclusive avanzando desde el final indicando un valor negativo. Cualquier consulta en los comentarios. Gracias.